El INAI ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, entregará un particular información completa de las solicitudes de registro de medicamentos alopáticos ingresadas entre diciembre de 2013 y febrero de 2015. La información deberá contener los siguientes rubros, número de solicitud, denominación genérica, forma farmacéutica, solicitante y fecha de ingreso. A propuesta del comisionado ponente Rosendov Geni Monterrey Chepov, a quien le fue turnado el recurso de revisión en cuestión, el Pleno del Instituto modificó la respuesta del sujeto obligado, que en un principio entregó incompleta la información al solicitante. En alegatos, el sujeto obligado anexó dos listados en los que desagregó el número de trámite, fecha de recepción, titular y denominación genérica en relación con la forma farmacéutica solicitada, señaló que ésta se encontraba reservada por dos años al estar sujeta a un proceso deliberativo en la Comisión de Autorización Sanitaria. En la sustentación de su proyecto, el comisionado Monterrey expuso que no en todos los supuestos se entregó la fecha de solicitud o el nombre o denominación genérica del producto. También aseguró que no se advierte cómo la difusión de la información puede afectar la deliberación que sobre el trámite de registro sanitario de los medicamentos alopáticos está llevando a cabo la Comisión de Autorización Sanitaria. En consecuencia, dar acceso a la forma farmacéutica no interfiere en el proceso deliberativo. Al contrario, da publicidad sobre la manera en que se presenta una solicitud y es una herramienta para valorar la autorización que en su caso se otorgue con base en la misma. Máxime, que se tuvo evidencia de que en desahogo hay diversas solicitudes de acceso, la propia COFEPRIS entregó esta información. Gracias.